Un pueblo tiene vida mientras tiene partida, mientras tiene un bar donde cuatro vecinos se puedan juntar para mantener el filandero y repartir unas cartas. Casares está herido de muerte y es que la sombra del cierre se cierne sobre el negocio de Matilde y su marido Tomás. Rodiezmo y vienen muchos días hechas la partida. Claro, por el verano igual hay dos partidas, pero ahora por el invierno, pues una mala. Pero bueno, la afición no se les quita. Hasta ella tiene que completar la mesa algunas tardes, cuando alguno de los siete vecinos del pueblo falla a la cita. Decidieron abrir el bar hace más de 30 años, cuando sus hijos aún eran adolescentes. Iba a ser de cara al verano, aseguró Tomás, pero ese verano nunca acabó en el mesón González. Se le ocurrió que por qué no poníamos nosotros un bar para el verano y bueno, pues nadie le dijo que no. Mis hijos callaron y yo siempre accedía a todo lo que es. En julio del 85, el día de la fiesta de Galicia. Ese día se inauguró esto. La despoblación en el mundo rural de la provincia de León, las sucesivas crisis y una carretera en mal estado, parecen haber condenado al cierre a esta cantina reconvertida en casa de concejo. Es una pena que esta carretera no la arreglen, porque claro, aquí por el verano vuelve la gente y bueno, pues a lo mejor somos 20 vecinos, pero pasa que después por el invierno marchan todos. Bar desde 1985 y comedor desde 2012. Matilde y Tomás han puesto su alma en un negocio que fue centro neurológico de Casares de Arbás. Ahora quedan tres cadas abiertas en el pueblo y salvo milagro, González colgará el cartel que nunca hubieran querido poner en la puerta. Por venir con nosotros no. Yo quería que alguien lo trabajara, pero mi marido tampoco quiere. Que nadie lo trabaje y yo sí, porque me da mucha pena que gaste mucho dinero aquí y me da mucha pena cerrarlo. Gracias. 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 Gracias.